La edición vigésimo cuarta de los Juegos Olímpicos tendrá lugar en la ciudad de París del 26 de julio al 11 de agosto de 2024. La mascota de estos juegos no representan animales antropomorfizados, sino objetos como los gorros frigios, símbolos de la Revolución Francesa. El inicio de la cita del deporte mundial será una ceremonia en el río Sena con alrededor de 60.000 espectadores. El evento tendrá 32 deportes y durante los 19 días habrá 329 eventos en 762 sesiones. El logo oficial asocia dos de los íconos de esa competición, la medalla de oro y la llama olímpica, y con sus rasgos femeninos homenajea a Marianne, el símbolo de la República Francesa. El logo será común tanto para los Juegos Olímpicos como para los paralímpicos. Brita García Alberteris, Canal Cubano, de Noticias.